¡Hola niños y niñas! ¿Cómo estáis? Vamos a hacer una actividad aquí en casa, que nos hace falta movernos. Voy a bailar el babysat. Vamos a bailar y así también practicamos un poquito el inglés, ¿vale? Quiero que bailéis todos conmigo y que lo paséis muy bien. Espero que os estéis portando muy bien y ¡con alegría! ¡Vamos! ¡José! ¡Venga! ¡Vamos a ver, José! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!